Música Puedo sentir tu abrazo El que me dice tranquilo Que yo estaré contigo Aunque el mundo se acabe No te dejaré Guarda la calma Hola a todos los amigos y hermanos De la hermosa República de Argentina Propiamente Buenos Aires Quiero decirles que estoy súper contento Súper feliz de la noticia que recibí hace unos días Que voy a estar visitándoles una vez más por allá Gracias por abrirnos las puertas de su corazón Esperamos ser de bendición Y que de verdad pase lo que tenga que pasar Tengo una expectativa grandisísima De lo que Dios va a hacer Así que va a ser un gusto el compartir Con todos y cada uno de ustedes Les saluda Jonathan Tencio De parte de todo el equipo de Carta Discreta Un súper abrazote Yo agradezco Miro bien en problemas Más sé que a mí no llegarán Yo agradezco Confío en tu palabra Pues sé que eres fiel Vivo por tu amor Señor Llenaste mi alma, cuerpo y corazón Vivo por tu amor Señor